Hola amigos, muy interesante Esto ya está acertado Primero, tengo que tomar estos samuráis Me siento, pero tengo que desplazarlo Este es el samuráis Este es el samuráis Este es el samuráis Esa es el enemigo de los ojos Esa es el sábado Esa es el sábado Esa es el sábado Esa es el sábado El generador hay que destruirlo Obviamente si nos tiramos al generador No va a coger la luz Spider-Man no es a prueba de electricidad Pero hay que tirarle al samurái Y el samurái se encargará de destruirlo Es como una orgipiñata de samuráis Y hay que ir destruyendo Bicho por bicho Listo Bueno Acá, bueno hay sangre, no hay necesidad Acá hay más samuráis Uy, que me da la descarga Hay que tener mucho prueba con esas descargas Quitan mucha sangre Muy bien Ya llevamos cuatro Son como ocho Que hay que destruir Agregamos un poquito de sangre No, dejamos la otra sangre de sangre para los tres Listo Eso hay que tratarlo de ahorrar al máximo Porque ya dentro de estos cuartos Hay algunos enemigos que nos dan descargas Entonces destruir al menos uno a puño Y el otro con una descarga Ya casi acabamos la película muchachos Que alegría Que alegría Ven Vamos para este cuarto Y para el otro Venga Ala No, pajamas Talarango Mano, podría usar un poco de paz en este momento. Pero no voy a decidir que no hay más samuráis. Lo siento, pero tengo que desplazar esta batalla. Estos samuráis sufrieron de Red Uchi y Slobanax. Hay que tener mucho cuidado. Acá muy buena puntería, por favor. Uh, vamos a Spyder, hay que ir por sangre, porque es que nos falta todavía una habitación más. Eso es. Aquí hay una. Allí debe haber otra. Eso es, muy bien. Si me estoy mal, aquí es la última. Listo, muy bien, perfecto. Yo creo que no es más por hoy. En este capítulo de Spider-Man. No mentiras, ya... Con eso creo que acabamos el nivel. Vamos a ver. Listo, eso fue todo. Bueno, vamos con calma. Vamos a coger esta ruta. Hay que evitar al máximo los televisores. Hay que evitar al máximo los televisores. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Listo, llegamos muchachos Es sencillo pero un poco demorado Mientras recordamos el tiro es difícil Listo muchachos, no se procuran por eso No hay que darle duro es una pelea lenta Y esta es la pelea Voy a ser más bien rápidos en los movimientos Porque el electro es una descarga sin algo Ay, me cogió la luz Uy, me ha cogido la luz varias veces Spidey, joder Vamos a escoger un poco de sangre Listo, no recuperamos Va a tener mucho cuidado, al menos a caer Es difícil Vamos Spidey Eso es, muy bien Spidey Sigue así Spidey Eso es, eso es con calma Eso es, eso es repetir, repetir Repetir y repetir y repetir Esto es aburrido Y si a esto les parece aburrido, les va a parecer más aburrido la pelea final Esto es la siguiente Listo Uh Eh, eh Vamos a leer Bueno, antes de comenzar la pelea final Les voy a explicar La pelea final es un poco larga Es muy sencilla Lo que tenemos que hacer antes de Es destruir la torre de electricidad Y después destruir unos containers Ya van a ver Unos cartuchos de electricidad Es muy sencilla Es muy sencilla Es muy sencilla Es muy sencilla Bueno, quitamos la carreta Esta vuelto a nada Como otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Bueno, entonces Entonces Electro va a ser inestimable Si no termine esto aquí y ahora Entonces aquí lo que hay que hacer es destruir la torre Vamos a ver si me salen los cartuchos por acá del telaraño No, todavía no me salen Primero, tengo que disabler los capacitors a través de los lados Si Electro no flashe, me llame primero Electro será inestimable Si no termine esto aquí y ahora Tengo que destruir todos los cuatro de estos conductores Para sacar la torre Hay Electro Vámonos Vámonos Amipados Ahora que si me van a dar la recarga Eso es Mucha telaraña para este nivel Demasiada Bueno, la función de lo de la torre No es realmente Directamente contra este man Sino que él después Cuando llegamos a la mitad de la sangre Puede recargar su sangre Y al recargar su sangre Pues obviamente Perdemos ¿Pero crees que alguien se observa los tiempos de fuego que está aquí? ya habiendo hecho eso de los containers vamos a hacer lo siguiente no nos va a gustar entonces lo que hay que hacer es pegarlo de ese pozo veamos lo que explote aquí tienes que lanzar una descarga él va tirando esas cositas de electricidad hay que tener mucho cuidado botamos eso nos da una descarga son como minas no va a poder cartucho ah si yo se Spidey, yo se, yo se lo que pasa es que está tirando mucho bueno vamos a dar una tanda de de la araña y una tanda de sangre lo que pasa es que le iba pegando muy rápido pues también hay que hacer más espacio ah si lo puse a una sangre bueno acá hay tandas de sangre eso es también lo que facilita mucho la pelea final aunque es que es un enemigo muy largo ves unas por otras que es bueno es para que estamos cogiendo sangre no matándonos ya tenemos buena sangre siempre te hacen estar por encima de la mitad de la mitad y